TRIBALDE El DJ Cobra El Kike Plank Y el Linky también que viene por aquí En esta tarde Con toda la onda TRIBALDE vamos a bailar DJ Cobra TRIBALDE Y el grito de los latinos Y el grito de pescaria Y un grito mexicano TRIBALDE TRIBALDE De un lado Pa´l otro Las manitas Arriba De un lado грpo Las manitas Arriba LLEG Western Con la mano en el piso Y en tu clito Arriba Con la mano en el piso Y en tu clito VOLDER Con la mano en el piso Y en tu clito Parriba ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡orgisteria! ¡Quieren un beso para su novio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y donde está la gente más perdida del rodeo que es genial esta tarde! ¡El grito de la gente más escandalosa! ¡Go, go, go! ¡Venga, vá! ¡Ésa es! ¡A ver! ¡Y donde está la gente más loca? ¡Venga, diamond mía, ven más! ¡Venga, limpia! ¡Suscríbete al canal!